Vengo yo viajando de algún lugar y no sé a dónde puedo ir a parar Solo mi corazón puede llevarme a brillar Voy por los caminos que ilumina el sol y aunque no me acuerde de mi nombre hoy Sé que alguna canción puede decirme quién soy Yo soy Chulín, yo soy Chulín, yo soy Chulín Vengo a cantarle a tu corazón Llevo conmigo una ilusión que se enciende con mi voz Yo soy Chulín, yo soy Chulín, yo soy Chulín Y mi fuerza está en el canto y en mi voz Yo soy feliz si te canto a vos y me lleno de emoción Tengo mil canciones que puedo cantar Siempre una canción me ayuda a recordar Lo que hay que descubrir para poder sonreír Todos me preguntan hacia dónde voy Solo sé que mi ilusión me trajo aquí Si vos no sabes quién soy Te digo que yo soy Chulín Yo soy Chulín, yo soy Chulín, yo soy Chulín Vengo a cantarle a tu corazón Llevo conmigo una ilusión Que se enciende con mi voz Yo soy Chulín, yo soy Chulín, yo soy Chulín Y mi fuerza está en el canto y en mi voz Yo soy feliz si te canto a vos Y me lleno, y me lleno, y me lleno de emoción Ahí vamos Ahí te escuchábamos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz de verte Después de haber dado tantas vueltas por el mundo Que haya llegado acá finalmente Muchas vueltas Ya ni me acuerdo de dónde arranqué Claro, no sabemos de dónde empezamos Pero sí sabemos a dónde vamos Y vos hacia dónde te estás dirigiendo Y ahora voy al Teatro Caras y Caretas Acá en Rosario Acá en Rosario, allá sale emblemática Corrientes 15 y 18 Entre Montevideo y Ceballos Ahí estoy con un montón de amigos Personajes y eso Ahí va, ahí va Y con muchas historias seguramente Para contar también allí Contanos un poco, querido Chulín Ya que vas a estar en la sala Caras y Caretas ¿Con qué nos vamos a encontrar ahí? Bueno, yo vengo como estaba hablando Vengo viajando Y me olvidé de todo Largo y tendida Pero bueno, de golpe me acuerdo Que yo canto Y cuando canto Me transformo Así Si aparece una canción por acá Zaz, me transformo Y me pongo a cantar como Luis Miguel Y elegante junto Ay, haces el feature Y el crossover Del siglo Del siglo Todo puede ocurrir en ese planeta Y va a haber Hay una inspectora Que me quiere sacar Mi estrella de la ilusión Que es esta De ninguna manera No lo vamos a permitir Hay una bruja Que también me quiere sacar La estrella de la ilusión Que es esta No es de las brujas buenas Es de las brujas Ah, de las brujas medio malas Claro, las que vibran bajo Sí Está mi primo Simon Ahí va Pero ese es más incondicional Y lo único que le importa No, lo único que le importa Es la plata No te puedo creer Todavía hay gente así en el mundo Hay mucha gente Pero se olvida De lo más importante ¿Qué es? Que es mirar En su corazón Sí Así que yo me escapé Me escapo Me escapo Porque no lo quiero ni ver A mi primo Simon Y después viene Diamantina Diamantina viene ¿Qué sería? Ahí ya me vibra bien Ya me suena bien Diamantina viene, sí Es una chica que me ayuda A encontrar mi estrella Estoy spoileando toda la obra No, pero de ninguna manera Porque no sabemos Que es todo lo que va a pasar después Ni siquiera vos sabés No sabes qué va a pasar Con mi estrella Con Diamantina Con nada Así que venga Bueno, inspectora A tu primo Que le interesa solamente el cash Tenés una bruja Tenés una inspectora No se puede vivir así Con razón Con razón te escapa siempre Así que bueno Están todos invitados El sábado 18 Y el sábado 25 De ahora de mayo En el Teatro Caras y Caretas A las 4 de la tarde Sí, para Ahí, ahí va A las 4 de la tarde Ahí, a las 4 de la tarde Y qué importante es Querido Chulín Que nos viniste a visitar Qué importante Que es la música Para escapar Y para evadirnos también De todo eso De todas esas miserias humanas Yo tengo la ilusión De ser cantante Y poder ir Por todos lados Cantándole a la gente Cosas lindas Que la puedan alegrar Claro Como los cantantes A nosotros Esta canción tan hermosa Vos componés Tus propias canciones Claro Y sí Ahí vamos Y sí Yo canto todo el tiempo Claro Somos el autor Si bien cantás El tema de otros autores También tenés las tuyas propias Claro Por supuesto Y hace 20 años 20 años Te vengo dando vueltas Te vengo dando vueltas Por todos lados Eso es Y nada menos que allá En la sala Caras y canetas Legendario Donde está nuestro amigo También Pidipincho Que lo queremos mucho Y que le mandamos un beso Es mi amigo Claro Amigos de todos nosotros De nuestra infancia Hasta el día de hoy Vos sos también amigo De la infancia De muchos chicos Me olvidé que las maestras De los jardines De las escuelas Están invitadas Gratis 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 Pueden venir Eso Totalmente gratis A ver si después Los visitamos Tal cual Tal cual Así que escuchen Todas las señas Todas las profes De todos los jardines De todos los colegios Para venir a ver esta obra Inigualable Gracias por compartir Con nosotros Una parte de tu estrella Yo no te la voy a robar Al contrario Yo la quiero potenciar ¿Seguro? No De ninguna manera ¿Cómo voy a hacer una cosa así Como tener un hecho delictivo en cámara? De ninguna manera No te fíjense Bueno te espero Vos venís también Más vale que voy a ir Vení a la verdad Más vale que por supuesto Que siempre voy A la sala Caras y Caretas Que como dije Es una sala Legendaria Emblemática Icónica De la ciudad De Rosario Un verdadero placer Ahí vas a estar Con Diamantina Entonces Diamantina Tu primo La bruja Que todavía no la podemos erradicar Y la inspectora También Y la inspectora También Y los papeles Los papeles Para poder llevar esa estrella Me dice Por favor Cuántos requisitos Cuánta burocracia Cuando lo que importa En realidad es otra cosa Querido Chulín Gracias por haber estado A quédense los secos Y nos vamos Yo también te digo Que en cualquier momento Me voy a escapar con vos No de Somos Secos Esto es nuestro refugio Esto es nuestro lugar Pero con tanta miseria Que hay en el mundo Necesitamos de tu estrella Y necesitamos de canciones Como las tuyas Muchísimas gracias Y nos vamos juntos A una breve pausa Chau ¡Gracias! 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 Baby ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!